Este sábado la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó que el martes fue detenido en Morelia Carlos Rosales Mendoza, quien es identificado como exintegrante del cártel del Golfo y uno de los fundadores de la organización criminal La Familia Michoacana. Más tarde las autoridades señalaron que Rosales Mendoza fue puesto en libertad bajo las reservas de la ley tras rendir su declaración. Cabe mencionar que Carlos Rosales, alias el Ticico, salió apenas el pasado 22 de mayo del penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde estuvo recluido 10 años por los delitos de acopio de armas de fuego, delincuencia organizada en contra de la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.